Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Como sabéis, Counter-Strike Go es un juego que ya tiene bastantes años Y a lo largo de estos años el juego ha tenido bugs, fallos Y en este vídeo voy a repasar los más importantes Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a ver esos fallos ¡Let's go! Y empezamos chicos y chicas con el fallo menos importante, entre comillas Porque es bastante grave Y es que en Dustos había una zona donde cuando dropeábamos la bomba Se iba, o sea es como si fuera un agujero negro La engullía el mapa y por lo tanto había muchísima gente que se dedicaba a trollear Como vais a ver era justo entrando a la zona de corta Ahí había una especie de pixel donde dropeara lo que dropearas Se iba debajo del mapa, ya sea la bomba, ya sea una VP Cualquier arma se iba como digo del mapa Así que este fallo bastante grave la verdad Y ahora vamos al mapa de Train Y es que los pájaros eran muy muy traviesos Y por ello Valve ha puesto de hecho un cartel para recordar este bug Y es que nosotros podíamos subir encima del pájaro que está limpiendo a continuación Y podían pasar dos cosas Una que morías por el daño de caída U otra que podías utilizar esto en tu beneficio Ya que te podías subir al tejado y después corriendo hacia la bomba de ahí Y es que desde arriba podías ver todo con Héctor Sight entre trenes Era una auténtica locura Así que como digo esto lo utilizaron bastantes jugadores profesionales Hasta que se fixeó como digo poniendo ese cartel Y estoy diciendo bueno esto ya no pasa más Es un bug bastante gracioso que utilizaron como digo en Train Y ahora vamos a Mirage en este puesto número 5 Que se lo debo a muchos Ya que este vídeo que vais a ver lo casteó Él fue un partido Que casteó el LVP y me dijo Black no sé si lo sabías pero hubo un fallo muy muy grande Y es que podías saltar muchísimo De tal manera que por ejemplo en Mirage Podrías ir a la ventana sin necesidad de que nadie te guste Ahora esto era una auténtica locura Porque tenías que dejar entre comillas vendido ventana Porque te podía venir todo el mundo por esa zona Así que muchísimas gracias a Muito por este bug Fue un fallo alrededor del 2016 me parece Así que como digo un fallo bastante grave Que permitía como digo entrar a zonas donde ahora no puedes ni de coña Mientras tanto QG2A ya está tomando el control de la zona de conector Y de la zona de ventana como podemos ver a través del bus Pero da igual porque si os he mosteado uno a uno y ya está Vemos que Arky corta el primer apoyo Y vamos de mapa en mapa En este caso toca Nuke puesto número 4 Y es que cuando salió con Terestai Go había una cosa que podías hacer Que evidentemente ahora es imposible Y es si plantabas la bomba en A Y tenías un compañero que te pudiera bustear desde abajo Desde la bomba de B podías depulsar la bomba Eso es algo que ahora es impensable evidentemente Como digo esto fue cuando apenas salió el juego Así que chicos y chicas por si no lo sabíais Este gran fallo que tenía con Terestai Go Cuando salió el mapa de Nuke Que el mapa de Nuke tiene mucho fallo No sé que hacen con ese mapa que siempre hay un fallo Y ahora vamos a hablar de un bug que para mi es uno de los más comprometidos Ya que permitió a Big desde mi punto de vista pasar a cuartos de final Lo utilizaron en varias rondas Y es el Jump Bug silencioso Os voy a contar que ventajas tiene este salto Lo primero es que era silencioso Por lo tanto podías tomar información como estaréis viendo Sin que el enemigo te oyese Y lo segundo es que tú Imaginaros estamos en la bomba de banana Como estáis viendo podías ver por encima del muro Pero el enemigo no te podía ver Era un bug también visual Por lo tanto además de que no te oyeran Y tomabas información el enemigo No sabías cuando lo estabas utilizando Big lo utilizó en todos sus partidos Solo se jugó ese inferno Y como digo pasaron a cuartos de final Luego ahí fueron destruidos Y como digo fue comprometido Porque entre los jugadores quedaron en no utilizarlo Y este equipo los alemanes lo utilizó Así que bueno un bug que como digo Valve no fixeó Encima en una Major Un error bastante bastante grande Y nada chicos y chicas Como digo este es un bug que se utilizó muchísimo En esa Major Y ahora vamos con uno de los fallos Que bueno más sonados de toda la historia Por no decir el que más a nivel competitivo Y es ese fallo que hubo en Overpass Y es que había un pixel muerto Que el equipo de Fnatic era el único que lo sabía Y que es lo que hizo el equipo de Fnatic Como veis se mostraba una persona a ese pixel muerto Luego otra persona evidentemente la misma Que había mostrado al primero Le ayudó a los Meister e hicieron el caos Ese fue un partido muy muy sonado Ya que el equipo contrario no sabía ni por donde le venían las balas Evidentemente después de este partido Que lograron remontar con una remontada muy épica Gracias a este fallo que tenía el mapa de Overpass Fnatic tuvo que tomar una decisión Y es renunciar al partido O pues tal como ganado Dependía de ellos Y lo que hicieron fue renunciar a la victoria Y se la dieron al equipo contrario Eso es algo que hablo muchísimo de ellos Diciendo bueno han utilizado ese fallo Pero al menos lo han solucionado Entre comillas renunciando a esa victoria Pero como digo ha sido uno de los errores En mapas más sonados de toda la historia de Counter Strike Puesto número 1 Y yo creo que es indiscutible Que ha sido la mayor locura que ha hecho Valve en toda su historia Y es el día que salió el revólver Es el arma absolutamente más loca que he visto en toda mi vida Y eso que yo no la pude probar Ya que justo en esa época estaba viajando Me parece que la capovice O sea no pude probar ese puto revólver Pero gracias a mucho también he podido traeros un vídeo Para que veáis la locura Que fue el primer día de salida del revólver Era un arma que era loquísima La podías comprar en segunda ronda Y te la pela que el enemigo llevara AK Que llevara VP con esa arma Podrías hacer una auténtica locura De hecho el daño era increíble No sé si vosotros la pudiste probar Me encantaría leeros en los comentarios Pero como digo para mi sin lugar a dudas El error más grande que ha cometido Counter Strike Veremos si sacan una nueva arma Ya que se han hablado de algún arma que otra Pero como digo espero que no cometan Desbalanceos tan locos como este Os pongo la VP en el suelo Para que veáis que esto es una VP de mano O sea la AK tiene poder de penetración para matar a uno Y tocar al segundo Atentos al revólver Te haces un colateral de 5 Te puedes hacer un ace con una bala Pero que coño estás haciendo Valve Que tiene más poder de penetración Es que sigue una VP de mano Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como habéis visto en este vídeo He hablado de fallos y bugs que ha cometido Contra Strike Go in-game o Valve Si os gustaría que hiciera otro tipo de contenido Ya sea por ejemplo hablando de skins o fallos Que ha cometido Valve en ese sentido O en otro aspecto Por favor también dejádmelo en los comentarios Así que espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo Espero que os haya encantado Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!